El dibujo es un método sencillo y versátil para plasmar ideas visuales en todo tipo de superficies. Desde hace miles de años ha aportado a la evolución de la humanidad, construyendo nuestra historia, siendo precursor de los métodos de escritura existentes. Es una práctica común e indispensable en el contexto educativo, pues es una excelente herramienta didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que facilita la comunicación visual, mientras fomenta el desarrollo de habilidades motrices. Es ampliamente utilizado en muchos otros campos y la aplicación práctica puede variar según cada contexto. Genera interacción, creatividad y canaliza emociones. Y no es obligatorio dibujar igual a los demás. Te invito a descubrir tu propia identidad. Inténtalo haciendo unos locos trazos. Es increíble lo que puedes lograr haciendo unas simples líneas. Aquí te muestro una de tantas formas de explorar esa hermosa técnica. Te cuento en serio. Son increíblemente variadas las maneras en las que puedes experimentar con algo tan básico como dibujar. Gracias por verme. Gracias por ver el video.